Eres mi vida entera, eres mi pasión, eres mi vida entera, lo que yo más quiero, vamos a asumir. De la sangre soy, eres mi pasión, eres mi vida entera, lo que yo más quiero, vamos a asumir. De la sangre soy, eres mi pasión, eres mi vida entera, lo que yo más quiero, vamos a asumir. De la sangre soy, eres mi pasión, eres mi pasión, eres mi vida entera, lo que yo más quiero, vamos a asumir. Toca la camiseta, como yo, con el tronco, vengan todos de lado, vengan todos de lado. Vengan torrados, 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 vengan torrados. ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Azuma, azuma, ole, ole! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Es tan que huevo, agua! ¡Olé, ole, 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 ole!